Para poder tenerte aquí Mucho tuve que sufrir y rogarte Que me quieras Con tu cuerpo quiero estar Porque ya no aguanto más Quiero darte Mi amor Yo tuve que esperar Para poder besarte Pero ya no aguanto más La ganas de tocarte Mucho tuve que esperar Para poder besarte Pero ya no aguanto más La ganas de tocarte Esto es para un amigo, eh Para vos Junior de Cano, eh Con mucho amor ¿Cómo dice? Esto es para vos, amor, eh Es que yo no aguanto Para poder tenerte aquí Mucho tuve que sufrir Y rogarte Que me quieras Con tu cuerpo quiero estar Porque ya no aguanto más Quiero darte Mi amor Mucho tuve que esperar Mucho tuve que esperar Para poder besarte Pero ya no aguanto más Ya no aguanto más La ganas de tocarte Mucho tuve que esperar Mucho tuve que esperar Para poder besarte Pero ya no aguanto más Ya no aguanto más La ganas de tocarte La ganas de tocarte La ganas de tocarte